Dios, mi familia que me ha acompañado, y sobre todo los compañeros y los amigos de ATE, me ayudaron a que pudiera tener una participación, yo diría, muy variada y diversa. Entonces mi familia, mis hijos, me dijeron, bueno, mirá, ya vas a cumplir 80 años, nos gustaría que pudieras poner en papel alguna de esas experiencias más fuertes. La CLATE nace bajo la dictadura de Honganía, lo que significó hacer un congreso latinoamericano, que en ese momento creo que vinieron 11 países, muchos de ellos dirigentes connotados en sus países, y además militantes de izquierda, como mi amigo y hermano Luis Siguini, de COFE de Uruguay, un gran militante, un gran dirigente del Partido Comunista Uruguayo, lo que era traerlos a Buenos Aires y asegurarles que se podían volver. Y bueno, en esas condiciones hizo el congreso de la CLATE. Honganía había estado con Perón y no la había ido muy bien. Entonces yo le digo, mire, general, perdone, pero yo quería hablarle de un temita, porque yo estoy muy comprometido con eso también, la cuestión de la CGT, de los argentinos. Digo, usted sabe el liderazgo y la credibilidad política y moral que tiene Honganía, claro, en un momento donde hay un sindicalismo bastante participacionista. Perón me dice, mire, yo le tengo mucho aprecio a Hongari, sí, creo que la CGT de los argentinos cumplió una labor importante. Cuando dijo cumplió, yo me di cuenta que algo cambiaba. Y entonces agarró un anotador, siempre tenía el teléfono, un anotador, una vez trazó una raya y en un lado hizo un redondel grande. Dijo, mire, este es el poder militar, con apoyatura política, financiera e internacional. Trazó la raya y dijo, y acá están todos los que se oponen a ese poder. Por supuesto, sindicalistas, juventudes, académicos, empresarios, partidos menores. Dice, la estrategia es que nosotros tenemos que juntar todo eso, porque a un poder se le gana con igual o más poder. Dice, y Hongaro, usted sabe, Hongaro me rompe los puentes con todo. No le gusta a este porque es conservador, no le gusta el otro por aquel, no le gusta... Dice, y en vez de ayudarme, me quiebra los puentes. Este, y me dice, y usted sabe, lo tengo, como que lo escucho, ¿no? Dice, y usted sabe, Custer, los buenos somos pocos. A partir del 76, el esfuerzo que hicimos para, en ATE mismo, tomar distancia de una conducción oficial que iba a Ginebra, a la Conferencia Internacional del Trabajo del 76, en una manera indirecta de avalar el gobierno militar, porque éramos en plena dictadura. Desde ahí tomamos distancia y fue el germen de fundar a NUSATE, que es esta agrupación que logramos recuperar, con Víctor de Llenaro a la cabeza, el gremio en la elección del 84. Lo que sí tenemos que hacer es convocar a la unidad de las fuerzas populares y progresistas, porque hay que cambiar la relación de fuerza. Termino. No puede ser que el 5% de la sociedad, que puede ser todo lo que une a estos intereses, termine decidiendo a espalda del 95%. ¿Por qué? Porque ese 95% tiene enormes dificultades para juntar su fuerza. Lo que dijo Perón con la famosa rayita y el poder. Entonces, el único camino de los trabajadores es organizarse socialmente, sindicalmente, culturalmente y tener expresión política que pueda cambiar esta relación de fuerza.